Buenos días, un saludo para las autoridades de la región Apurima representado en este momento por el gobernador regional como también por sus alcaldes provinciales que el día de hoy nos acompañan, también la prefecta regional. Nosotros queremos trabajar de manera conjunta entre el gobierno nacional a través de los ministerios con el gobierno regional y los municipios. La tarea es grande, solo no lo vamos a poder hacer. Necesitamos trabajar en equipo, necesitamos sumar fuerza, necesitamos hacer una planificación adecuada porque cuando el gobernador nos dice que estas carreteras se han olvidado, no nos hemos olvidado. Lo que pasa es que tenemos que hacer gradualmente. Si tenemos por hacer 10 carreteras en la región, no hay presupuesto para el próximo año hacer las 10 a la vez, pero tenemos que empezar y por eso estamos ya lanzando licitaciones y estamos poniendo prioridad en la región Apurima para que la red vial que une una región que ha estado postergada por décadas comience a tejerse esa red a través del asfalto para que llegue a los sitios más alejados. Porque cuando llega una carretera, llega el médico, llega el profesor, se puede sacar la producción. En otras palabras, la carretera es sinónimo desarrollo. Y estamos trabajando en Apurima no solamente con la carretera física, esa que es con asfalto, sino la carretera virtual, la que va el internet de banda ancha. Porque el mundo moderno nos obliga a estar interconectados para hacer telesalud, para hacer educación a distancia. Pero si no tenemos la herramienta de esa carretera virtual, entonces vamos a estar postergados del desarrollo. Tenemos que trabajar la obra física y la obra virtual. Y estamos trabajando en ello, estamos trabajando en todo el Perú. El Perú es complejo, es grande y tiene muchas necesidades. Hace unos minutos hemos estado en Chuquibambilla, hemos estado en la provincia de Grau. Y ahí me decía su alcaldesa, Lilian, me decía, presidente, esta semana hemos cumplido 100 años de provincia y todavía no tenemos hospital. Todavía nos faltan cosas elementales. Yo le decía, te comprendo, porque el Perú, el 2021, cumple 200 años de vía republicana. Y mira cuántas necesidades todavía tenemos. Y no pueden decir que el Perú no es rico. Obviamente es un país rico, que tiene muchas riquezas. La época del salitre, la época del guano. Ahora estamos en la época de la minería, del cobre. ¿Y por qué no usamos esa riqueza para sacar al desarrollo a las poblaciones más necesitadas? Eso es de que se trata. Y ese es el compromiso de mi gobierno. Y en eso estamos trabajando. Para ello, por ejemplo, no podemos esperar 3, 4, 5 años para recién, por ejemplo, que la región Apurímac tenga el beneficio del canon, de los recursos mineos que se están extrayendo. Requerimos presupuesto para hacer estas obras de irrigación, para hacer las carreteras, para hacer los tecnológicos. Para todo ello se necesita presupuesto. Y tenemos nosotros ahora una explotación minera aquí en la región que genera ingresos para el país, pero que el canon todavía está desfasado para unos años más adelante. Por eso es que estamos coordinando con el Ministerio de Economía y Finanzas para adelantar el canon y que a partir del próximo año podamos tener el canon en la región. Y un canon que sí va a beneficiar a la provincia de Cotabamba porque ahí está el yacimiento, pero que también tiene que beneficiar a la región para que la región con una visión amplia distribuya para las otras provincias. Y entonces así comenzamos a cerrar las brechas. De esta forma tenemos que disminuir la desigualdad. Porque como le he dicho, yo me he reunido con empresarios y le digo, ayúdenme para invertir en el Perú, porque los empresarios invierten en el Perú. Y la inversión genera crecimiento económico. Y eso es muy bueno. Necesitamos crecimiento económico. El problema es que solamente nos hemos quedado en el crecimiento económico. Tenemos que dar el siguiente paso, que ese crecimiento genere una distribución más justa del producto de ese crecimiento y que vaya a los sitios más olvidados. Entonces, ¿es bueno crecer? Sí es bueno crecer, pero mejor es crecer disminuyendo desigualdad. Y de eso nos habíamos olvidado, de la desigualdad que es tan importante de eliminarla, de acortarla. Entonces ahora, todo el crecimiento que estamos impulsando como país, queremos que también ayude a disminuir la desigualdad. Y si queremos disminuir la desigualdad, tenemos que ir a las regiones más pobres. Más pobres en atención, porque son regiones ricas, pero que no han tenido la atención del Estado para los proyectos básicos. Y por eso estoy acá. Porque ¿qué cosa es más importante que el agua? Nada. No hay nada más importante. El agua es la base de cualquier proyecto. Agua para consumo humano, agua para la agricultura, agua para la industria. Y entonces, estamos en una época en que no el Perú, el mundo está atravesando una época de cambio climático. Donde las altas cumbres, que antes estaban llenas de nieve, ahora están peladas. Ya no hay nieve. Porque la temperatura de todo nuestro mundo está subiendo y está generando un calentamiento global, producto del cambio climático. Si no reaccionamos, vamos a tener serios problemas de abastecimiento de agua en todas las regiones del Perú. Entonces, ¿cuál es la forma de reaccionar? Construyendo represas. Porque el agua sí llueve, pero antes ya había el nevado que la retenía el agua. Ahora están disminuyendo los nevados. Entonces, a través de la intervención del hombre, de la intervención de la ingeniería, tenemos que construir este tipo de obras. ¿Qué lograr? Para que el agua y lluvia no discurre y se pierda en los ríos y se vayan al mar. Poder represar y usarlas. Primero, para el ser humano, para uso poblacional. Segundo, para uso agrícola. Entonces, el año pasado, el año 2018, cuando ya estaba recién asumiendo la presidencia de la República, vi este proyecto que era sumamente importante. Porque era la construcción de cuatro represas en la cuenca alta de la provincia de Abancay. Precisamente para abastecer con agua para toda la población para los próximos 50 años. ¿Cómo no dar los presupuestos adecuados al gobierno regional que es el responsable para que las termine? Y con mucha satisfacción, no lo hemos visto, que estos proyectos, las cuatro represas, que son Yauricocha, Alfacocha, está la, Rontococha es la más grande, la que está aquí presente, y que era Cocha, ¿no? ¿Qué es la otra? Cuatro, cuatro represas que se empezaron el año pasado, se han terminado en el primer trimestre, tres, y ahora se está concluyendo esta cuarta represa, Rontococha, que está aquí presente, una hermosa obra de ingeniería que tiene una longitud de cerca de 300 metros de longitud, 15 metros de altura, y que va a almacenar más de 2.400.000 metros cúbicos. Y entonces, este tipo de obras tenemos que respaldar. Pero con esto estamos asegurando el agua para Abancay. Y tenemos también provincias importantes en la región. Y para Andahuaylas, para Arcochitillay. Vamos a trabajar en la misma línea de abastecer agua a través de represamiento. Y a partir del próximo año, el año 2020, asignaremos recursos económicos para este proyecto también de la provincia de Andahuayla. Entonces, tenemos la necesidad de trabajar a través de represamiento de los recursos hídricos para que generen progreso y desarrollo. Esa es la forma de generar desarrollo para mediano y largo plazo. De igual forma, tenemos la vía de evitamiento de Abancay. Esta vía de evitamiento que en este mes de noviembre se está dando la buena pro. En diciembre está previsto la firma de contrato para que a partir del primer trimestre del próximo año 2020, comenzar la construcción que está completamente financiado. Consecuencia, estamos trabajando de manera intensa. Así es. Seguimos trabajando. Sabemos que es una prioridad el hospital de Andahuayla. No puede ser que tenga tanto tiempo y no se termine. Vamos a tomar cartas en el asunto. Y con el gobernador regional vamos a tomar las decisiones para que de una vez se reinicie y pueda comenzarse a trabajar. En consecuencia, hay que seguir trabajando y vamos a seguir en este esfuerzo. Lo de las universidades. Vamos a pedir una reunión para que sustente. Lo que tenemos que garantizar es la calidad de educación. No solamente educación universitaria. Lo que queremos es calidad de educación. Y eso es lo que ustedes tienen que garantizar. Yo no puedo garantizar y es ahí de esta manera. En consecuencia, sigamos trabajando de manera unida. Alcaldes, gobernador regional, presidente de la república, por el progreso y desarrollo de Apurima y de todo el Perú. Muchas gracias.